Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Si sientes un susurro muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir. Son ya las doce, bueno, once y media. Son las once y media ya ahorita. A veces viene enojado, como lo oyen. ¿No vas a saludar, hijo? ¿No vas a saludar? Y Jordi no trae chamarra, nada, ahí está lloviendo. Hijo, ¿tú haces chamarra o algo por la lluvia? Ay, madre. ¿Tienes una nueva persona? Sí. Creo que hay que comprarle ropa también a Jordi. Hola, buenos días. No, dude. Y bueno, pues, ya nos vamos. My Heart Radio, ¿tienes eso? Sí. No voy a andar, policías. Ya entraron para dentro. No voy a andar, policías. Don't cut it. Oh, there's an undercover one. Yeah, ya terminaron. No. What happened? ¿Está viendo un robo? ¿Está viendo un robo? O un intento de robo Aquí en el banco este que se llama City Bank Hay policías por todos lados Y ahorita nada más que Bueno, Jordi no alcanzó a agarrar Pero estaban una ¿Qué eran? ¿Cuántas patrullas? Hijo, como tres Afuera Por eso Estaban como tres patrullas de aquel lado Y esas son otras ¿De qué las usaban otras también? Y estaban policías con pistola Pero escondidos atrás del carro De la patrulla Apuntando para el banco Y este No sé qué pasó Pero Ay, Dios mío, esta gente Esta gente Alexis, tranquilo, no pasa nada Yo no sé cómo hay gente tan tonta Que creen Que el intentar Robar un banco Se van a salir con la de ellos Los van a agarrar Alex, tranquilo Alex se pone nervioso Con todas las cosas Ya están Las patrullas ya Tranquilos allá No pueden entrar Entonces no hemos estado dentro todavía ¿Verdad? Ya Ya porque el banco No quiere entrar a nadie No puede entrar nadie Al banco Así que este Quizá la persona Todavía está adentro Y aunque no haya robado Con el simple hecho De que intentó Ya se metió un problema A esa persona Qué gacho Pero bueno Wow A ver el dato de la noticia ¿Qué es lo que dicen? Si lo agarraron No, de agarrarlo Si lo agarran Porque está adentro la persona De agarrarlo Si lo están Están las patrullas Por alrededor del banco Y a nos adelantar las puertas No sale por otro lado Así que de ahí No se escapa Pero Ay no Qué triste Y ni modo A veces Este Cometemos errores Que pues No son nada agradables Tienen sus consecuencias Mira Están las luces ahí Otra vez Oh Están tapando la entrada Oh Están tapando la entrada Para que no entren Ya ¿Y qué te ves adentro? No Te ves adentro Está adentro de la persona Ya te ves Está toda la persona adentro Y están tapando las entradas Wow Los policías ya están dentro ¿Ya entran los policías? Uh-huh Ya lo agarraron entonces Y allá también Ya están dentro Las patrullas La policía está adentro Entonces ya está Allá agarrándolo Ya está seguro Para entrar Entonces la gente Está esperando Entrar al banco Tienen que esperar Ahorita Pero bueno Y bueno Este Nosotros decidimos Fíjense que por eso No me gusta andar En la calle Y como siempre Tengo que andar en la calle O sea Ahí solo me contradigo No me gusta andar Y ahí ando No Me refiero a que Me encanta andar en la calle Me encanta salir a comer Aquí y allá Lo que no me gusta Es que en una de esas Puedo encontrar O sea Se pone en el mal En el mal lugar En el mal momento Y un día No sirvió Pero ahí como por ejemplo La gente que estaba Dentro en el banco El susto que se pudo haber llevado O sea Se lo llevaron De eso no hay duda No pasó nada Qué bueno y bendito Dios Pero el susto ¿Quién se los quita? Ese es el problema El susto ¿Quién se los quita? Nadie Nadie Ay no Ya hemos llegado Venimos a IHOP Y está Lleno ¿Qué? ¿Qué? IHOP Mijo Alessi me pregunta Que qué Como si no supiera Como que Oh Y se vino el agua También de abuela ¿No hay para quedaros Para allá Llore? Ya Acá está uno Oh wow Entonces que Te hubieras bajado Ya para que fueras A para el nombre Yes Ve llore Apúrate Porque Ay mi bolsa Me la pusieron abajo Estos niños La bolsa nunca va En el piso Dicen Nunca Bueno Ya llegamos Bien Bien No se los va a salir Diles Hola 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 Mi gordo Comiendo Y yo ¿Qué vas a comer Hijo tú? Same thing Pero es Un combo Es Es Huevos estrellados Con papa Y su Nutella Digo ¿Su crepas de Nutella? No Come Y ese es para mí Un omelete De vegetales Con fruta Y un café ¿Esto es jugo y jodita? I know I'm thirsty Ok Come Mi amor Así que Vamos a desayunar Algo rico Ok No mi amor Vamos a comer Y bueno Pues este Corbechito A ustedes También Y vamos Bueno Yo tengo pensado Ahorita de aquí Nada más Desayunar Tranquilo Está caliente Este Alex No Porque está caliente La comida Ya sabe Para que está Se está quemando Espérate Espérate Sabe que se está quemando Y no quiere parar Pero la cosa es que este Nada más terminando aquí Quiero ir también a la compañía de teléfonos Para cambiarme de compañía Porque bueno Ya estoy cansada de eso Y quiero cambiarme mejor Porque mi teléfono Yo años atrás Yo duré como 10 años Con MetroPCS Sin ningún problema Ni nada Y de un Yo creo que un año para acá Tengo con AT&T Que está pastidioso Y este Me quiero comer mejor De compañía otra vez Porque esto siempre es Aparte de que Voy a cargar 4 líneas Por 100 dólares Y yo pagaría Nada más 50 dólares Que sería la línea mía Y la de Jordi Ya mi hija Lini Va a pagar Otro 50 Que sería la línea de ella No hay más para subir Yo ese plato acá Ay Alexis Toma No pítenle manos Y este Lili Mi hija Va a pagar 50 dólares Que sería la línea de ella Es tuya Guárrala La línea de ella Y de su esposo De Selvin Y bueno pues Como dice la canción Felices los cuatro Ya así Contentos Y bueno Yo siempre digo ese nombre Sí Compra el teléfono Ah Compra el teléfono A Jordi también Porque bueno El que tenía Se le quebró al niño Y este No wonder why ¿Y este hay gente afuera? Ay pues ¿Qué está la noticia? ¿Qué está la noticia? ¿Viste? ¿Está la noticia? Sí ¿Qué está la noticia? ¿Qué está la noticia? Está la noticia Ya llegamos a casita Gracias a Dios Y bueno Bien Bendito Que nos da la bendición De estar bien aquí Y No sorprendida Pero sí como que Híjole Yo nunca me había tocado ver Así No digo que me tocó ver Ver así Pero El robo ese Estaba todavía ahí Estaba un noticiero Y como que todavía Hay patrulla ahí todavía Como no Si ustedes lo tengan ahí ¿Qué mi amor? Mira mi amor Junta el gancho Dámelo Thank you Ok Y este Esa persona pobrecita Pero se metió en un problemón Bien chido Pero bueno Está el noticiero ahí O sea que al rato Va a hacerle noticias ahí ¿Qué mi amor? No No Mi hijo está castigado No televisión hoy No 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 Lo quiero Pero no Yo creo que era no No sé Alexis está castigado de alguien que no es de la visión porque no se comporta y a mí no me gusta eso yo quiero que él aprenda a comportarse bien y bueno tengo que ir también a recoger mi cuarto porque no lo recogí nada más que para eso estoy esperando también, estoy esperando FedEx todavía no llega me llegó un texto donde me decía que venían hoy tú me llamas este me llegó un texto donde dicen que yo esperaba la televisión este para el martes es lo que me dijeron el martes pero a última hora no sé, me llegó en la mañana temprano miré un un texto de FedEx donde dice que hoy hoy llega y bueno tengo que hacer otras cosas tengo que hacer otras cosas en la calle pero me vine mejor a estar aquí en la casa porque luego, luego vienen y como quiera el lunes regresan otra vez pero igual mejor voy a esperarlo a ver qué porque también voy a ocupar una cómoda para poner mi televisión y lo que no tengo entonces quiero ir a a la quema a ver si a la quema a la Walmart a ver si encuentro una porque encontré una en línea Alexis no no encontré una en línea que me encantó y está barata de seis cajones y está en ochenta dólares y me encantó pero esa me llega hasta el dieciséis diecisiete de de este mes entonces no se agarra nada y este pues me voy a atar mucho entonces yo quiero ahora tengo que atender mi cama la he extendido este quiero pasar la aspiradora quiero hacer el cuarto de los niños también bueno Jordi recogela de él voy a recoger la de Alexis Alexis este recoge los juguetes recoge la basura y y eso yo recojo ya o sea yo aspiro y mantiendo su cama y esto ya lo más lo hace él saca su ropa sucia también para afuera la saca él pero igual ah como les decía y es una cómoda para mi cuarto para poner mi televisión porque bueno yo me voy a los niños se van a dormir temprano cuando van a la escuela de lunes a viernes ellos se van a dormir temprano y pues ya por yo no estar aquí en la sala sola yo también voy mejor a mi recámara y ahí me gusta ver televisión un rato entonces pues si me hace falta mi tele y pues ya ven como les digo yo había comprado ya la mía que era era mi regalo que yo me he hecho yo misma para navidad y pensé bueno por qué no regalarme yo también algo para navidad y me creé en mi televisión que a última hora bueno terminó siendo para Alexis porque ya ven que él usaba siempre su computadora en el apartamento para ver sus videos y eso que le gustan de caricaturas y como aquí por no estar buscando aquí y allá los cables y todo que dije no mejor le pongo televisión y le pasé la mía mejor a su cuarto y como es inteligente pues ya traí todo incluido ahí entonces la pasé mejor a él y me quedé yo sin televisión Jordi tiene la de él Alexis bueno la tele que yo tenía ahí en el apartamento se la pasé a Jordi que no son grandes son chiquitas de 32 pulgadas y se la pasé a Jordi ya luego bueno esta otra se la di a yo a Alexis y ahora bueno ya me tocaba a mí ya me compré una y ahora me llega pero ahora ocupo la cómoda para tenerla ahí y aparte que de todas maneras desde cuando estaba pensando que quiero una cómoda porque quería este para como para mi ropa interior mis calcetines cosas así tener todo lo que es lo pequeño tenerlo ahí aguardadito acomodado bien bien ordenadito entonces él también no sabe de esa falta y vamos pues vamos a ver a ver qué y quiero ir a la guama a buscarla pero a ver si no puedo salir hasta que hasta que venga FedEx van a hacer las dos bueno de la una treinta y seis todavía así que todavía falta a ver qué mientras este llega el FedEx y pues me acaba de llegar mi tele ya así que yay ya tengo tele para mi cuarto una pequeña no es grande pero bueno es para mi cámara así que está bien es de treinta y dos pulgadas es una Samsung ahí está treinta y dos pulgadas y estaba pensando que yo tengo tengo a tengo este tengo tenía dos rocos y nomás está usando uno el que tiene Jordi así que voy a tener que buscar otro en el garage y si no bueno comprar otro para ponerlo para ya este ver para ver para ver mi televisión en mi cuarto pero ahora tengo que ir a la Kmart a mi mirale con la Kmart tengo que ir a la Walmart a comprar este una cómoda para ponerla ahora sí felices los tres ya cada quien tenemos nuestra televisión gracias a Dios porque les digo si me hace falta mucho para cuando me voy a mi cuarto este estar ahí tranquila y es que yo me desvelo mucho me gusta desvelarme a mí pero también yo me desvelo porque ya sé que otro día como quiera como mi casa está limpia puedo dormir en el día otra persona me hace mucha fuerza y este y este pues me como quiera repongo pero si me hace falta mi tele en el cuarto me encanta yo a mí me encanta ver televisión en las noches ya cuando estoy en mi cama y también aparte quiero bueno ahora ya estaba pensando que yo quiero hacer este unas cabeceras para mi cama pero no las quiero hacer de madera quiero hacerlas con cartón pero el cartón no tire un mensaje ahora tengo que esperar a cuando compre algo grande porque quiero hacer la cabecera para mi cama y este pero quiero este no voy a sacar la horita de ahí hasta que no hasta que no compre la cómoda yo ya tengo que ir para la parte que tengo que ir este al metro y si es para arreglar de mi teléfono quiero este o arreglar a mi teléfono les digo porque pasar más tranquila mejor y aparte como quiero darle el teléfono también a Jordi de una vez estoy a los dos este para tener el teléfono porque la verdad si le hace falta teléfono pero ahora a ver cómo le hace para que el agua para que los cuide porque la verdad ese niño salió lumbre para los teléfonos y así pues como que no pero bueno hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.